Antes de ver el siguiente video por favor yo te invito a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita, ya que así te llegará la notificación de cada vez que suba un nuevo video. Música No cobra nada, es gratuito y que le den like a este video, al igual yo les invito a que me sigan en lo que viene siendo mi página de Facebook, en lo que viene siendo mi perfil de Twitter y en lo que viene siendo mi perfil de Instagram, ya que ahí estaré publicando lo que viene siendo información al igual que se yo otros detalles sobre el canal y entre noticias en lo que viene siendo Twitter. Y pues bueno chicos, esta semilla es super épica para Minecraft P, como les había dicho, ¿por qué? Porque la verdad es que es algo curiosa, el por qué, porque tiene como una especie de mini templo, este, la verdad es que me gustó mucho y por eso es que yo le traje, yo lo quise traer al canal, es como una review, yo iba a traer lo que viene siendo otra semilla para Minecraft P, pero lamentablemente tuve un error de dedo y pues ahora no lo puedo recuperar, no me acuerdo como era, pero si, o sea yo lo iba a traer al canal, pero vamos a ponerlo en lo que viene siendo primera persona, pues bueno chicos, este, ya se me olvidó donde era el punto de inicio, creo que era por aquí, nada, era por aquí, bueno como pueden ver ahí está lo que viene siendo la aldea, pero más o menos ustedes se van a spawnear en lo que viene siendo por este punto o más o menos como por acá, es que lo perdí a lo que viene siendo hacer la presentación y pues bueno, lo que viene siendo la semilla de este, la semilla de este mapa, estará apareciendo lo que viene siendo en este video, este, bueno, el mini templo que ustedes podrán ver es como que una especie de, de templo, es como una casita, pero yo digo que ha de pertenecer a lo que vienen siendo los ahogados, ¿quiénes son los ahogados? bueno, son unas personas que tienen así como unos tridentes, este, son, bueno, siempre se encuentran, bueno, aquí está lo que viene siendo el mini templo, es como una casita como les digo, o sea yo digo que ha de pertenecer a lo que viene siendo esta civilización, o sea, que se yo, ahí tiene su historia Moyán o su explicación más lógica, bueno, como pueden ver ahí están lo que vienen siendo los ahogados, estos personas se convierten, bueno, en las noches, este, es cuando salen y cazan a lo que vienen siendo los aldeanos, como pueden ver ahí lo que viene siendo una cueva un delfín, mira que bonito, este, ahí está lo que viene siendo una cava, y pues bueno, continuando con lo que viene siendo la rebuild de este semilla, es que la verdad está súper épica la verdad es que me encantó, bueno, como pueden ver ahí está lo que viene siendo este bosque, que es uno de los más bonitos, ¿el por qué? por su madera fina y lo que viene siendo sus setas, que la verdad es que sirve para lo que viene siendo ser una sopa, bueno, ahí está lo que viene siendo la aldea, miren otro mini jacuzzi, a mí en la versión 0.14, o si al parecer 0.8.1, yo estos jacuzzis yo los llamaba como lo que viene siendo los recifes, porque me gustaba el por qué, su diseño y todo ese tipo de cosas, bueno, ahí está lo que viene siendo la aldea, no está tan lejos como les digo, o sea, yo digo que ha de pertenecer, yo digo que aquí los ahogados vienen en las noches a capturar lo que vienen siendo los aldeanos, no, como podrán ver aquí está lo que viene siendo la aldea, está en lo que viene siendo en la orilla del río, por lo tanto es muy fácil para los ahogados capturar lo que vienen siendo los aldeanos, y convertirlos en otros ahogados, bueno, este, acá está lo que viene siendo otra aldea, que la verdad es que está muy bonita, este, eso sí, el por qué, porque tiene mucho, este, muchas cuevas, como podrán ver aquí están, es por eso que a mí me gustó traerle a lo que viene siendo la review, y no, eso no es todo, también hay otra sorpresa, bueno, hay más, hay otras dos sorpresas en lo que viene siendo esta semilla, bueno, como podrán ver, este, he estado buscando lo que viene siendo el portal al nether, y no, no hay un portal al nether, como que ya vamos a buscarlo de nuevo, como podrán ver, no hay un portal al nether, normalmente los portales al nether se encuentran, digo, portal al n, perdón, portal al n, este, se encuentran localizados debajo de lo que viene siendo los pozos, o debajo de lo que vienen siendo las iglesias, y pues como podrán ver por acá, encontramos lo que viene siendo, este, el bioma de Hunla, que ahora con lo que viene siendo la nueva actualización, se supone que aquí da de ver pandas, y lo que viene siendo bambú, se supone que se puede entregar lo que viene siendo los andamios, a ver, es que, no sé, estoy muy confundido, están los andamios, ah, sí, aquí están, aquí está, creo que es el de panda, como podrán ver, y vamos a buscar lo que viene siendo el bambú, a ver, va, acá está lo que viene siendo el bambú, como podrán ver, o sea, se supone que por este bioma, se deben de encontrar lo que viene siendo el bambú, no sé, planta, ah, ok, es como los demás cultivos necesitan, ay, perdónenme, es que son muy bonitos, pero es difícil spawnear, si compran ver, los pandas comen lo que viene siendo bambú, pero hasta el momento no está lo que viene siendo maduro, lo que viene siendo este bambú, y no, hasta aquí no terminan las sorpresas, como podrán ver, aquí tenemos lo que viene siendo una grieta, o una verdura, no sé cómo se llaman, pero es, yo les digo grieta, el por qué, bueno, como podrán ver, aquí encontramos lo que viene siendo distintos minerales, ahí hay un limo, no sé qué está haciendo ahí, bueno, aquí hay un limo, como podrán ver, la grieta está súper gigante, es muy expansiva, ahí está lo que viene siendo el oro, o sea, ya el oro, ya se los localicé, el diamante no es difícil, oh, wow, se suicidó, tenía una vida muy difícil, bueno, como podrán ver, aquí tenemos lo que viene siendo el limo, y esto para qué sirve, siempre lo he preguntado, y pues, de encontrar lo que viene siendo el diamante, no ha de ser difícil, o sea, no, ya encontramos lo que viene siendo oro, o sea, diamante no ha de ser, no ha de estar tan lejos de lo que viene siendo esta abertura, abertura, esa abertura ya me acorre, y como podrán ver, aquí encontramos lo que viene siendo semillas de cacao, y podemos hacer lo que viene siendo un pastel, y pues nada, chicos, acá hay lo que viene siendo otra cueva, también se les iba a enseñar, solamente que, por toda la emoción, se me olvidó, pues bueno, chicos, esto ha sido todo para el video, espero les haya gustado, suscríbanse al canal, denle like al video, si les gustó, comenten qué tal les pareció, síganme en lo que hay en mis redes sociales, tanto como Facebook, Twitter e Instagram, y pues nada, chicos, esto ha sido todo, suscríbete, nos vemos, y adiós.